Se trata de la obra de ampliación de la terapia intensiva para hacerla mucho más accesible, con más camas, en un establecimiento que es el Hospital Materno Infantil Florencio Escardó. Hemos visto en estos últimos meses como operaciones que antes tenían que ir a otros municipios, muy sencillas como apendicitis u otras, ya se pueden hacer en el hospital y ya estamos haciendo operaciones más complejas. Tenemos cirugía todos los días de la semana, traumatología y todas aquellas especialidades que hacen a una atención cada vez más integral pediátrica por parte de este municipio. Estamos contentos de seguir avanzando en mayores prestaciones en un lugar que cada vez tiene más calidad. Venimos de recorrer el resonador magnético que vamos a inaugurar en muy pocos días, un nuevo centro de salud también para estas próximas semanas. Todo enmarcado en un plan integral de salud que tiene como corolario el sueño que todos los vecinos de Tigre tenemos, de tener un hospital propio, un hospital de alta complejidad que obviamente no se hace de la noche a la mañana, pero tenemos la firme voluntad de seguir ese camino.